El joven asesinado en Villa del Capulín, en San José Iturbide, era el exdirector de comunicación social en la administración de Genaro Zúñiga. Josué Omar Trejo murió apribillado con tiros en el rostro y pecho. Tras el homicidio de un hombre en San José Iturbide, en específico en la comunidad de Villa del Capulín, sobre el camino de terracería que conduce a Pozo Blanco, la noche del martes 26 de abril, se confirmó que el cuerpo corresponde a Josué Omar Trejo Arbizum, quien fuera exdirector de comunicación social en el municipio de San José Iturbide. Hasta el momento la investigación sobre el homicidio sigue en curso para dar con los responsables del crimen. Sobre la muerte de Josué Omar, se sabe que llegó hasta Villa del Capulín a bordo de un vehículo. Al encontrarse sobre el camino a Pozo Blanco a la altura del sesite, Josué descendió para recibir múltiples disparos de arma de fuego a la altura del pecho y rostro. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.